Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. En el momento que me quieras ver, aquí estoy para seguirte hablando de un poquito de historia de la moda, para que todos cojamos esas pequeñas nociones, para saber qué es lo que ocurre actualmente a día de hoy también en esto de la moda. Porque al fin y al cabo, todo, les puedo asegurar que son revisiones de lo ya pasado con alguna pequeña innovación. Por eso es tan interesante lo que hablamos y tener esas pequeñas nociones. Hoy voy a seguir hablando de la Edad Media y voy a hablar de uno de los grandes íconos de la Edad Media, uno de los grandes íconos femeninos. Ella es Leonor de Aquitania. Le va a sorprender lo moderna, lo estudiada y lo divina que iba a todos sitios. Leonor de Aquitania vivió entre el 1124 y el 1204. Es una mujer de enorme importancia y una figura destacada en el mundo medieval, porque tuvo una enorme influencia cultural y en moda también. Además de que vivió una vida para su época como mujer muy moderna, muy anticipada y realmente haciendo temblar mucho de las bases de aquella época medieval. Les voy a dejar una imagen de ella que aparece en la abadía francesa de Font-Bolt, en donde ella está enterrada y en donde se puede ver, aparte de la escultura de ella leyendo un libro, algo rarísimo en aquella época para la mujer, ese fantástico vestido con líneas en oro que sugería valiosas telas con las que vestía. Bueno, pues tras ver esa estatua adyacente, ya se pueden imaginar, ya la ven ella leyendo un libro, ya se pueden imaginar que para la época en donde esa mujer vivió era una figura muy importante. Miren, ella tuvo una vida muy, muy movida. Ella, por ejemplo, era la heredera del ducado de Aquitania, que eso es del suroeste de Francia, que era una de las zonas más ricas y más finas, más elegantes de toda Europa. Ella, en un momento determinado, se casó con el que fue después Luis VII de Francia y se trasladó a París. En París ella la descubrió como una ciudad muy oscura, muy gris, muy sórdida, y ella se planteó hacer un cambio radical de, en aquella época, París. Ella deslumbró con sus joyas, con sus maquillajes, con sus coloretes en la cara, con esas telas finamente bordadas, hiladas en oro, y cargadas incluso de pedrería que le llevó a tener muchos problemas con la curia, porque decían que, a ver, cómo esta mujer puede llevar todo ese joyerío que caminaba por la calle y levantaba el polvo, el peso de sus gemas. Así ella era de importante. Ya se pueden imaginar el tremendo personaje. A ver, realmente, ella era una mujer alta, guapa, muy sofisticada, y sin lugar a dudas atraía a todos los hombres por su belleza y a sus mujeres por su poderío. Entonces se convirtió en un ícono medieval en aquella época. Bajo su influencia, el vestuario femenino se hizo cada vez más sofisticado. Por ejemplo, apareció con ella lo que podríamos decir el brial. El brial era una larga salla que, durante el reinado de Leonor, se ajustó mucho más al cuerpo hasta la cadera. Era un largo vestido que se ajustaba al cuerpo hasta la cadera, y ahí se abría. ¿Por qué se abría? Porque eran telas tan lujosas, estaban tan cargadas de oro, de piedras preciosas, que quería, claro, darle ese toque de belleza y que se viese bien. Les dejo algunas imágenes para que vean cómo es un brial. Ustedes piensen que, por ejemplo, la seda de oriente ya en Europa se había convertido en una pieza que los ricos podían utilizar, pero podrían utilizar con cierta facilidad. Ya no hacía falta irla a buscar, sino ya se podía hacer aquí. Por tanto, esas faldas que caían hasta los pies, esos suaves drapeados, ese brillo de esas sedas maravillosas, hacían que se convirtiese en una gran diva y en una gran mujer. Colores como el borgoña, como los azules, como los tierras, como los grises profundos, todo ello, pues siempre con costosos hilos de metales, tanto de oro como de plata, que se metían en las telas para que dicen un brillo, hacían de ella una mujer realmente muy llamativa, pero que la iglesia tenía un gran problema. Por ejemplo, leo un comentario que hizo San Bernardo de Claraval, que lamentaba que las damas de las cortes arrastrasen tras ellas colas de materiales preciosos que levantaban polvareda. Imagínense el lujerío de esas faldas. Ustedes piensen que esta intrépida mujer estuvo casada con Luis VII. Ella fue, acompañó a su marido a las segundas cruzadas, lo que es hasta Constantinopla, lo que es el actual Estambul. Y de repente, en Estambul, ven cómo llega esa mujer en un caballo, además sentada como un hombre, y detrás un montón de mujeres. Imagínense, ¿saben cómo la llamaron en aquella época? La llamaron la mujer de los pies de oro. Porque en la base de todos sus trajes, llevaba siempre como un galón hecho de hilo de oro. Así se puede imaginar cómo era ella, cómo llegó de Divinas a Estambul y cómo triunfó. Pero como ella era una mujer de mundo, una mujer que le encantaba hacer lo que le daba la gana, se divorció de Luis VII, si como lo oyen, y se fue a Inglaterra. Se casó con el rey de Inglaterra en aquella época y se convirtió en la reina de Inglaterra. E Inglaterra era un país tremendamente oscuro, muy autárquico, muy antiguo, y ella decidió convertirse en la reina y hacer lo mismo que hizo en París. ¿Y qué es lo que hizo? En primer lugar, cambió la costumbre de beber cerveza entre los nobles, por ejemplo, del vino. Puso de moda la larga trenza, algo que hasta el momento no se podía nadie imaginar, y lo puso de moda. Pero ella, ¿qué hizo? Se divorció también del rey Luis y se volvió a Francia. Bueno, en Francia tuvo varios problemas e incluso es recluida durante 16 años por intervenir en la revuelta de Enrique II. Esa es Leonor de Aquitania, como pueden ver, un auténtico ícono de moda. ¡Nos vemos!